Bueno muchachos y muchachas, bienvenido al segundo ejercicio de guitarra, George DJ's Guitar Exercise. En este ejercicio vamos a hacer mucho, mucho, mucho. Primeramente en todos los ejercicios. Este se va a componer de tres videos. En todos los ejercicios, empezando, lo primero que vamos a hacer es afinar la guitarra. Afinando la guitarra es principio, es el número uno. Sin eso no hay nada. Pues entonces vamos en el primer ejercicio. En este ejercicio lo primero que vamos a hacer es que vamos a afinar la guitarra. Entonces le voy a enseñar en este en este ejercicio vamos a aprender una canción y siguiente vamos a aprender unas cuantas canciones ya que vienen las navidades por ahí. Vamos a aprender algunas canciones navideñas y vamos a aprender los acordes. Vamos a aprender este hoy. Tengo aquí apuntado este. Vamos a aprender primero a afinar la guitarra. Vamos a aprender nueve, nueve acordes nuevos que se van a usar para la canción que vamos a practicar. Viene siendo la canción el tema triste navidad. Una canción muy bonita que se le puede cantar a una adorada, un adorado que está lejos y este es una canción muy bonita. Lleva nueve acordes. El primer vídeo que va a hacer este vamos a aprender los acordes poquito a poco. Lo voy a enseñar cómo poner los dedos. También vamos a aprender sobre la sordina. El capo en inglés. También le dicen el transporte. La sordina es esta. Hay así. Esto es una sordina también. Las sordinas vienen en muchos diferentes. Hay cientos diferentes de sordinas. Vamos a aprender la sordina. La sordina quiere decir en inglés mute, mute o silenciar. Lo que estamos haciendo con la sordina es que estamos silenciando las cuerdas hacia arriba de los trastes de la sordina. De esa manera cambiándole el tono a la guitarra. Vamos así. Si vas a cantar más alto, más alto y cambiar la nota. Para eso es que se usa la sordina. Y vamos a estudiar sobre eso. Les voy a enseñar los acordes. Estos son los acordes que vamos a estar usando para triste navidad. Si se dan cuenta en los acordes tenemos el do o si. La menor. Tenemos aquí la fa. Vamos a aprender a tocar la fa de dos maneras. Esta manera y esta manera. Aquí tenemos el sol. Sol 7. Sol 7. Re. Re menor. Si. Si 7. Mi menor. El sol. Este es el sol 7. Este es el sol. ¿Vale? Entonces recordando. Se recuerdan estos ceritos que les expliqué cuando estamos estudiando los acordes para cuando vamos a comprar una guitarra. La mi menor. La mi menor que viene siendo esta. Mira los ceritos aquí arriba. Estos ceritos. Esos ceritos se recuerdan. Quiere decir que se toca la cuerda sin oprimir ningún dedo. No se le ponen dedos. Aquí nada más que tienen el segundo dedo y el tercer dedo. Aquí en este en este diagrama también tienen la mano. Aquí está la mano. Este primer dedo. El segundo dedo. El tercer dedo. El cuarto dedo. Y el pulgar. El cuarto dedo. Entonces vamos a tener también otros diagramas para que aprendan este que el otro. Aquí la X. ¿Ves la X Z? Mira la X aquí. Esa X quiere decir que esa cuerda no se toca de ninguna manera. No se toca. Aquí tenemos dos X. Quiere decir que esas dos cuerdas. No se toca. Nada, nada, nada. Tiene dos X. Esas dos cuerdas. Aquí en la en la dos está una X arriba de la sexta cuerda. Quiere decir que esa cuerda no se toca. Entonces hoy en este video. En este primer video. Vamos a aprender primero. Vamos a afinar la guitarra. Y vamos a aprender. Les voy a enseñar cómo poner los dedos. De todos estos acordes. Uno por uno. Para que vean exactamente cómo se hace. ¿Ok? Esta es una de las afinadoras. Esta afinadora es de mesa. Entonces. Esta es la afinadora que le pusimos encima de la guitarra. Son muy diferentes. Hay cientos, cientos de afinadoras. Pero tenemos que afinar la guitarra. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a preparar entonces para afinar la guitarra. Vamos a venir aquí. Vamos a poner la afinadora aquí. ¿Vale? Así. Ahí se ve la afinadora. Yo tengo que verla también. Esta afinadora tiene una agujita. Que va para arriba y para abajo. También nos dice aquí cuál es la nota que estamos tocando. Esta lucecita. Prende verde. Prende color a. Y prende amarilla. Amarilla quiere decir que está casi casi. Color a quiere decir que está bien botado. Entonces vamos a coger la guitarra. Y la guitarra se afina. Sin. Sin sordina. ¿Ok? Entonces vamos a coger la guitarra ahora. Déjame decir si puedo poner la afinadora que se vea bien. Ahí. Primeramente para que oigan. Esta es la. Voy a tocar la Mi menor. Mira cómo suena la guitarra. Nota final. Oh, qué feo. Esta es la Mi menor. Podemos usar la Mi menor y entonces usar la Mi mayor o cualquiera de las otras cuerdas. Para oír cómo se suena hasta que suene bonito. Vamos a afinar primero la Mi. La cuerda Mi. Ahí nos está. Nos está alumbrando amarillo. Y dice. Que estamos tocando actualmente. Una Re. Ve la Mi. Después de la Re viene la Mi. Pues entonces vamos a buscar la Mi. Ahí ya nos dio la Mi. Ya tenemos una Mi. Ahora está colorada en Mi. Vamos a traerla para atrás. Y si se dan cuenta. Que estoy dándole a la cuerda. Din, 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 din. Para que esa aguja siga oyendo. Y la afinadora siga oyendo la nota. Ahí está verde. Ok. Vamos ahora para la Si. La segunda cuerda. ¿Eh? Aquí nos está notando que estamos en una La. En una Si. Vamos a darle entonces para arriba. Tenemos ahí una Dos. Ahí nos dio. Estamos buscando la Mi. Mira la. La Si. Ahí tenemos la Si. Nos está dando verde. Amarillo. Tenemos entonces ahí la B en inglés. O la Si. Vamos ahora para la próxima. La próxima debe ser Sol. La tercera. Me dice Sol. Pero nos está dando amarillo. Una Sol. Faspedida. Esa es más o menos la Sol Ahora vamos a buscar La Re La cuarta Estamos en Do Do viene antes de la Re Pues vamos a buscar Ahí está la Re Ahí está la Re Ahí tenemos verde Vamos ahora para La quinta cuerda Cuál es La Tenemos una La Pero está amarilla Quiere decir que está baja Tenemos que subirla Ahí está la verde Ahora la última es La La Mi Pero es una Mi baja Es la misma Mi Que la primera Lo único que es más baja Ahí está la Mi Ahí está verde Entonces vamos a buscar A ver porque no nos está saliendo bien Ay porque eso es eso Ahí está nos está dando Una La Pero una La sostenida Por eso es que le estoy diciendo Que para afinar la guitarra Tienen que practicar bastante Vamos aquí En La Mi otra vez Entonces las cuerdas también Se bajan y se suben solas Se estiran O pierden el estire Pues entonces uno tiene que afinarla otra vez Y otra vez Una cuantas veces Antes de empezarla a tocar bien Y entre la práctica También lo que quiere hacer es Ir para atrás Y reafinar la guitarra Porque ella con la temperatura Lo que se sea Se desafina Ahora sí Esa es La Mi menor La menor Entonces vamos a afinarla bien Al final Un poquito alta Ahí Ahí está mejor Un poquito colorado Vamos aquí Ahí 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 Y ahora sabemos que la guitarra está final Entonces lo que vamos a hacer ahora es Vamos a estudiar los acordes que vamos a usar Para la canción triste navidad También les quería enseñar una cosa Todos los videos que estamos haciendo Que estamos preparando para nosotros Están en el YouTube Si va al YouTube Si va al YouTube Y chequea esto aquí en el YouTube Georgie DJ's Life Videos Georgie DJ's Life Videos Si va a YouTube Y en el search busca Georgie DJ's Life Videos Ahí están todas las instrucciones Y todos los videos que yo he preparado Este y el otro Ok Este va a estar la lección número uno Que hicimos la última vez Y va a estar esta también Los tres videos El primer video Como les estuve diciendo Es lo que estamos haciendo ahora El segundo video Lo que vamos a hacer es Que vamos a estudiar Acorde por acorde Los nueve acordes Son nueve acordes Para la canción triste navidad Voy a enseñar como poner los dedos Le voy a enseñar que para mi Yo uso el transporte O la sordina 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 S-O-R D y de puntito N de nadie A sordina Yo voy a estar usando la sordina Porque yo voy a estar tocando Vamos a decir por ejemplo Voy a estar tocando La primera El primer acorde va a ser Acorde El Do El Do Que viene siendo Este que está aquí Do ¿Dónde está el Do? Míralo aquí Este es el Do Se usan esos tres dedos Esta cuerda se toca Pero sin ponerle dedos Esta cuerda El cerito Se toca Sin ponerle el dedo Y esta cuerda aquí No se toca Viene siendo la sexta cuerda La sexta cuerda No se toca Si se recuerdan Estos son los trastes Y entonces Los espacios Entre los trastes Este es el primer espacio El primer traste Segundo espacio Es el segundo traste Y este El tercero Entonces Lo que vamos a hacer Es que Yo voy a tocar la guitarra La primera El primer acorde Va a ser Do Pero Como estoy usando La sordina Voy a estar poniendo Los dedos Como El Do Ahí Ese es el Do Voy a poner la cámara Un poquito más para acá Para que vean los dedos bien Do Este dedo En el primer traste Este dedo En el Tercer traste Y este dedo En el cuarto traste Cuando mire el diagrama Así Mimito Aquí está el diagrama Para dos Y si te das cuenta El diagrama Tiene En los Ceritos negros Tiene números Esos números Corresponden Con La mano Te dice Que dedo Poner En que cuerda ¿Vale? Te dice entonces La X Y la O ¿Cuál cuerda? Tocar Sin ponerle dedo Y cuál cuerda No tocar Aquí la 2 La segunda cuerda Con el primer dedo La La Tercer cuerda Con el segundo dedo Y La quinta cuerda Con el tercer dedo El pulgar Aquí atrás Si se dan cuenta El pulgar Está aguantando La guitarra Ahí Hacerle la presión Entonces No se toca Esta cuerda No se toca Se toca En esta Si toca esta No suena bien No Y si por error La toca Don't worry about Because Cuando va tiempo Al tiempo Vas a hacer Más Tienes más Experiencia Y vas a poder Tocar Poner los dedos Y tocar las cuerdas Que quieres tocar Ahí tenemos La 2 Tenemos la 2 Estoy buscando Unos diagramas Que yo uso Ok Entonces Ahí tenemos La 2 Ahora Oye como suena Yo digo Ah 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 Pero Eso está un poquito Bajo Para mí Pues yo quiero Que la 2 En vez de ser 2 Sea 2 Sostenida Entonces yo cojo La sordina La sordina La cojo Y se la pongo aquí En el primer traste Quiero decir Que lo que estamos Usando Lo que estamos Haciendo Es que estamos Estamos silenciando Esta parte De la guitarra Esto no existe La sordina Está cogiendo El sitio De aquí De la guitarra Estamos cambiando Esta posición A esta posición Ahí entonces Vamos a A oír otra vez Este es Do Con la sordina Le pongo La sordina Y es Entonces Estamos tocando Le estamos Poniendo Los dedos En el primer En los mismos Sitios Después De la sordina Pero Mira para allá Sin la sordina Uy Sin la sordina Es Y depende Depende Todo el mundo Es diferente Tiene la voz Diferente Póngase una persona Que diga No No quiero cantar O no puedo cantar Bueno Pero puedes Acompañar A otra persona Que sepa cantar Y esa persona Dice Sube la nota Un poquito más Oeste que el otro En el futuro Si la nota Tiene que ser más baja Entonces vamos a aprender A hacer eso también Ok Pero ahora Vamos a usar La sordina En el Segundo traste La puerta De la sordina Y va a ser Esa es la primera Entonces Esta es La Do Ahí tenemos La dos La primera Que vamos a aprender Ahora mismito Es la dos Entonces En los tres videos Vamos a aprender Ahora los acordes Uno por uno En la segunda Vamos a aprender La canción Y le voy a enseñar Cómo usar el diagrama Para saber Cuando se cambia De un acorde A otro Alright Pues vamos ahora Ya sabemos Cómo hacer La do Uno quita la mano La pone para atrás Quita la mano La pone para atrás Otro buen ejercicio Cuando no está haciendo nada No está practicando La guitarra No la tiene Coge la mano Y la estira Abre los dedos Abre los dedos Así Ábrelo Bien abierto Bien abierto Es un buen ejercicio Para que la mano Vaya aprendiendo Ya vaya cogiendo Esa fuerza Y pueda estirar Los dedos Para ciertos acordes Ok Es un buen ejercicio Estirar los dedos Así Bien estirado Eso es Cajarlo Abrirlo Y cejarlo Así 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 Si tienen una bola Apretar la bola Es un buen ejercicio Quiere darle Un buen ejercicio A esta mano Entonces vamos a través A la do Y la do Se puede dar Así Se puede dar Así Entonces El tercer video Ese va a ser Bien importante Bien bueno Porque primeramente Tiene que aprender Todos los acordes Que puedas Coger la mano Y aprenderlo bastante Porque entonces Ahorita vamos Vamos a aprender A lo último En el último video Preparé un video Con todos los acordes Con la letra Y yo estoy cantando Y estoy tocando Dos guitarras Hay maracas Y la canción Entera Pues entonces Ustedes van a ser El tercer guitarrista ¿Ahora? La do No se toca Esta cuerda No se toca La sexta El segundo acorde La La menor Esta que está aquí La menor Son estos tres dedos Aquí ¿Ven los números De los dedos? La menor La menor Está aquí Mismito Se va a usar Tres dedos Esta cuerda Que está aquí Que viene siendo La primera Se toca Pero no se le pone dedos Esta cuerda Que está aquí Que es la quinta Se toca Pero no se le pone dedos Como la do La sexta Cuerda Tiene una equis No se toca Esa cuerda Esta es la El acorde La menor A minor A minor A minor A minor La menor La menor La menor En inglés A minor En español La menor Ok Y mira Aquí La imito Entonces lo voy a enseñar Así como se toca Ahí viene Ahí viene El primer dedo En la segunda cuerda Primer dedo En la segunda cuerda El segundo dedo En la cuarta cuerda En la cuarta cuerda Y el tercer dedo Y el tercer dedo En la tercera cuerda El primer dedo En el primer traste Este es el primer traste Los otros dos dedos Van en el segundo traste El primer dedo El primer dedo En el primer traste En la segunda cuerda El segundo dedo En el segundo traste Estos son los espacios Estos Estos metas Estos cositos Que están aquí Se llaman trastes Entre medio De los trastes Se llama traste El espacio Que está ahí Entonces Este es el primer traste Segundo traste Tercer traste Cuarto Cuarto Y así para allá Pues según El primer dedo En el primer traste En la segunda cuerda El segundo dedo En la cuarta cuerda En el segundo traste Y el tercer dedo En la tercera cuerda En el segundo traste No se toca No se toca La cuerda La La cuerda La sexta No se toca Y esa suena así La primer cuerda Se está tocando Sin apretar nada Puede ser así Puede ser así Puede ser así De Del acorde Este Este que está aquí Viene siendo Do A La menor De aquí A aquí Si se dan cuenta Este primer dedo Para recordarse bien No se mueve Ese Ese se mantiene En el mismo sitio Aquí va La dos Y para cambiar A la menor No tiene que hacer nada Con este dedo Ese dedo Se queda ahí Nada más que tiene que mover Estos dos Hacia al lado ¿Ves? Así Este segundo dedo Este segundo dedo Lo que va a pasar Este se va a mantener También ahí En la cuarta cuerda Pues entonces Lo único que está haciendo Es Mira Para ir de Do A la menor Nada más Que está moviendo Este dedo Aquí Al segundo traste Así ¿Ves? ¿Ves qué lindo? Así Pues tú practica Así Practica Así Este dedo No se va a mover No tiene que apurarte De ese Este dedo Actualmente Lo único que va a hacer Es que se va a echar Para allá un poquito Para darle espacio A este Este se va a mover Para allá un poquitito Pero se va a mantener Ahí Exactamente ¿Dónde está? En la cuarta cuerda Y en el segundo traste Pues entonces Mira cómo hace Así 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 Este no está haciendo nada Pero él se está preparando Para más tarde ¿Ves? Este se está preparando Para más tarde Míralo ahí Oh, está loco Por hacer algo Pero todavía Todavía Quédate quieto Entonces así De dos A La menor De do A la menor De do A la menor Ahí va Entonces ahora sí Y date cuenta Como va la canción Vamos a aprender La canción Poquito a poco Antes de empezar La canción Vamos a aprender Otro acorde ¿Ok? En este video Vamos a aprender Un acorde De más Entonces vamos a coger Un descanso Y vamos a empezar Con otro video ¿Ok? Entonces mira Ahí Do La menor Do La menor Entonces lo que vamos a aprender Vamos a aprender La introducción Le voy a enseñar Déjame ver Creo que la tengo aquí La tengo aquí Milito La tengo aquí ya Mira Esta es la canción Esta es la canción Esta es triste navidad Y si te das cuenta Mira todos los acordes Mira todos los acordes Que están ahí ¿Ves? Entonces vamos a aprender Primero La introducción Que viene siendo Bueno Vamos a aprender Cuatro acordes Antes del próximo video ¿Ok? ¿Cuál es? Do La menor Ahí tenemos La fa Y la sol ¿Ves? Dejame ponerla bien En este Déjame ver Y Tenemos la do La menor La fa Y la sol Entonces Ya sabemos La Do La menor Y ahora vamos a aprender La fa Vamos a aprender la fa En dos maneras Quiero que usen Esta fa Que está aquí Ustedes ven que se puede tocar De diferentes maneras Eso se llama Inversión Inversión Cuando se toca La misma El mismo acorde De diferente manera Se llama Inversión Quiere decir Que esto puede ser La inversión de esta O esta es la inversión De esta Esta La razón que digo Que vamos a usar Esta que está aquí Es porque esta Mucho más difícil Les voy a enseñar Cómo hacerlo Para que cuando tengan Más tiempito Pueden practicar esto Este 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 método Se usa mucho 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 Y en el futuro Vamos a estar estudiando Muchos acordes Que se usan De este método Ok Pero primeramente Vamos a aprender Esta fa Que está aquí Si se dan cuenta Ahí están los dedos Marcados Están los dedos Bien marcados ¿Verdad? Y Lo que nos dice El diagrama Es Para tocar La fa Se usa El primer dedo Primer dedo Esta es la primera vez Que vamos a usar Un dedo Para apretar Dos cuerdas Con este primer dedo Vamos a apretar La primera Y la segunda Cuerda En el primer Traste Aquí adentro Aquí adentro No queremos Tocar esto Que está aquí Cuando estás aprendiendo Este Se hace difícil Pues aunque lo toques No te apures Porque va Según vas aprendiendo Vas poniendo Los dedos Por más gordos Que sean Yo conozco Muchachos Que tocan guitarra Tienen unos dedos Gordísimos Pero de cualquier Manera Vas aprendiendo Cómo ponerlo Ok Entonces El primer dedo Va aguantando La primera cuerda Y la segunda cuerda En el primer traste La primera cuerda Y la segunda cuerda Y la segunda cuerda Entonces aquí El segundo dedo El segundo dedo Viene siendo este Va tocando La tercera cuerda Y el tercer dedo Va tocando La cuarta cuerda Entonces Quiere decir Estamos con este dedo Aguantando La primera Y la segunda cuerda El segundo dedo Va aguantando La tercera cuerda Y el tercer dedo Va aguantando La cuarta cuerda Si se dan cuenta El diagrama Nos dice El primer dedo En la primera cuerda Y la segunda cuerda El segundo dedo En la tercera cuerda Y el tercer dedo En la cuarta cuerda El segundo dedo En el segundo traste El tercer dedo En el traste Número tres En el tercer traste El primer dedo En el primer traste El segundo dedo En el segundo traste El tercer dedo En el tercer traste El primer dedo Aguantando La cuerda La uno Y la dos En el segundo traste El segundo dedo Aguantando La cuerda Número tres Y en el tercer traste El tercer dedo aguantando la cuerda número 4 date cuenta la equis, nos aparecieron dos equis aquí ¿qué quieren decir esas dos equis? quieren decir que esta cuerda y esta cuerda no se tocan de ninguna manera según vas practicando vas haciendo errores porque la vas tocando porque no estás acostumbrado a tocar sin mirar ¿ok? pues entonces el primer dedo aquí el segundo dedo aquí y el tercer dedo aquí esta es la fa estamos tocando cuatro cuerdas lo vamos a tocar de arriba eso es ¡oh! muy malo muy malo nada más lo que le dije es que le iba a enseñar lo de la inversión son son unas cuantas maneras que se puede invertir la 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 los acordes este es la fa pero date cuenta esa es la fa también lo que estamos haciendo aquí que el primer dedo está aguantando todas las cuerdas todas las cuerdas si se recuerdan si se recuerdan en el primer video le enseñe la mi mayor se recuerda que la mi mayor es así la mi mayor aquí con el dedo aquí en la tercera cuerda el segundo dedo en la quinta cuerda y el tercer dedo en la cuarta cuerda y se tocan todas las cuerdas lo que vamos a hacer es que vamos a usar este dedo como sordina como sordina este dedo va a ser la sordina pues vamos a coger la mi mayor y vamos a usar este dedo la nota que viene después de mi es fa recuerde que entre la mi y la fa no hay sostenido ni bemol le explico más tarde lo que es sostenido y bemol viene mi después viene la fa pues con este dedo estamos usando como sordina aquí y estamos cambiando la mi a fa así ahí vamos a ver ahí que diga me gusta esta más porque podemos usar todas las cuerdas aquí nada más que cuerdas cuatro cuerdas ahí pues entonces ya sabes la diferencia ahí pues entonces pero vamos a usar nosotros esta fa que está aquí vamos a usar esta fa que está aquí esta primer dedo en la primera cuerda y la segunda cuerda el primer traste segundo dedo en la tercera cuerda en el segundo traste y el tercer dedo en el tercer traste en la cuarta cuerda ok viene siendo la fa entonces para que se den cuenta esta es viene siendo la 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 para este video porque ya se nos está haciendo largo este video pueden practicar con este video entonces ir al segundo pues entonces este video vamos a aprender cuatro cuatro acordes viene siendo la do la menor y la fa y la sol la sol practica bien abriendo esos dedos ese ejercicio porque te va a hacer falta para la sol la sol es así esta es la sol la sol viene siendo esta en la canción actualmente la usamos una vez nada más le voy a explicar cómo se va a acompañar la canción un poquito más tarde en el video más tarde esta es la sol la sol viene siendo aquí viene siendo el tercer dedo en la primer cuerda el segundo dedo en la sexta cuerda y el tercer traste el tercer dedo y el segundo dedo los dos van en el tercer traste ahí el primer dedo va en el segundo traste en la quinta cuerda oye que bonito sale se oye la sol quita la mano ponela para atrás quita la mano o la va atrás quita la mano o la va atrás así es que practica hay que los dedos se acostumbren ellos solos llegando a donde tienen que llegar ahí ahí no te olvides que estoy usando la púa la púa hace que las cuerdas se oigan más más fuerte más bonita ahí viene si no tienes púa de cualquier manera pero no se oye como usando la púa pero puedes practicar de cualquier manera si no tienes la púa en el futuro también como dije anteriormente te voy a enseñar cómo afinar la guitarra sin afinadora a uno llega a una casa y es una guitarra tirada que nadie la sabe tocar pero tú sabes tocar un par de cancioncitas ¿verdad? entonces tú coges la guitarra y te voy a enseñar cómo afinarla porque la persona que tiene la guitarra no tiene afinadora y tú no tenías la afinadora encima yo siempre tengo en el carro afinadora y púa y de todo este por si acaso se presenta una guitarra entonces ya vamos entonces para atrás vamos con la sol la sol el tercer dedo en el tercer traste en la primer cuerda el segundo dedo en la sexta cuerda en el segundo traste y el primer dedo en la quinta cuerda en el segundo traste aquí aquí mismito ¿eh? mira cómo va ahí y este de aquí el pulgar atrás ahí aguantando aguantando atrás de la guitarra ahí para darle la presión ¿ok? entonces ahí esa es la sol entonces la la introducción de la canción va do la menor fa y sol la introducción la introducción mira cómo yo le doy aquí entonces si está aprendiendo es una buena idea si tiene yo practicaba con mi hermano precioso si tiene un hermano una hermana o algo así dile mira vamos a tocar vamos a tocar juntos por ejemplo en el video que tenemos a lo último estoy tocando dos guitarras una de las guitarras la estoy tocando arpeggio 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 quiere decir que se toca una cuerda a la vez ese es arpeggio entonces strum strum no sé cómo se dice strum en español pero strum se le dan todas las cuerdas que diga entonces tú vas tocando y tu hermano tu hermana va tocando así como va a ser ahora ok pues vamos a un descansito que ya este video me doy cuenta que tiene casi 40 minutos esa es la introducción para triste navidad la introducción entonces en el próximo video vamos a empezar a cantar vamos a hablar un poquitito sobre tiempo el tiempo de triste navidad es 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 quiere decir en cada 1 en cada 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 me estoy confundiendo ok pues ya sabes más o menos lo que estoy hablando ok que así la, 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 la es que bonito uno va según va pasando el tiempo va escogiendo el sentido le voy a enseñar un diagrama del cerebro el cerebro tiene dos partes tiene dos lados el lado izquierdo y el lado derecho cada lado tiene su su función como decir el lado derecho le, le, le le ayuda con la mano derecha la, el, el izquierdo con la mano izquierda este una tiene sentido el otro lado tiene, tiene este calculaciones que un lado tiene emociones esos dos lados van a, van a trabajar juntos porque cuando vaya aprendiendo el canto recordando una cosa cuando va a cantar una canción de un artista o de alguien que haya cantado la canción usted no es ese artista usted no es un imitador usted es usted usted canta a su manera con su propio sentido por ejemplo triste navidad cuando empecemos en el próximo video es una canción que dice hay que triste navidad voy a pasar sin ti quiere haber tiene que haber un, un, un sentido ahí lo que nos estamos sintiendo pues uno se vuelve no, no imitador pero protagonista este artista de ese de esa novela ¿eh? ¿cómo se dice protagonista? ok pues entonces hasta el próximo video vamos a aprender esta canción entera aquí en esta canción debe de tener práctica antes de poder hacer algo con ella más o menos como seis meses si practica si no practica nunca uno, uno no aprende la guitarra sin practicar imposible hay una palabra en inglés se dice asmosis asmosis quiere decir que en sueño te llega la sabiduría no way no la práctica practicar y si te gusta y si no quiere lo tienes lo puedes tener te voy a enseñar exactamente cómo hacerlo pieza por pieza y esta va a ser la primera canción que vas a aprender y te va a recordar mira esa es la primera canción que me enseñó DJ triste navidad apretar aquí cuando aprendas bien entonces tú le das lo que se llama la salsa está y y y y y y y y y No, bueno, sí. Ok, pues hasta el próximo video. Nos vemos pronto. Bye.